Mauricio Macri nos da un mensaje muy positivo desde lo cultural. Tras haber escrito su ya casi célebre primer tiempo, y ahora estar pensando en un libro acerca de su padre, nos exhibe que escribir está al alcance de prácticamente todo el mundo. La verdad que es esperanzador el mensaje que está tirando Mauricio. A pesar de que creo que además esto de que esté entusiasmado de escribir otro libro es porque le fue muy bien con el primero. Tuvo un éxito en ventas que él no esperaba, y de pronto ve que puede salir una salida laboral. ¿Estará teniendo presiones de la editorial en el sentido de decir no nos perdamos a este escritor? Y bueno, sí, porque además capaz recibió un adelanto. Viste que los escritoros reciben un adelanto para el próximo libro, así pueden estar pensando en lo que van a escribir y no estar entretenidos, a ver cómo hacen para vivir. Así que me parece que en este sentido, eso no lo dice Mauricio, es lo que demuestra que es lo que decís vos, que el escribir está al alcance de todos, y que si él escribe, todos lo podemos hacer. Me parece que los chicos... Y otro mensaje, Juan, es que dedicado a la escritura, Macri se aparta de la política. Me parece que son dos mensajes muy positivos. Muy positivos, me parece. Él no lo esperaba. Hasta antes del éxito de primer tiempo, él pensaba que iba a seguir en política. Después de esto, me parece que ya tiene un camino a seguir. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!